Como delegados de UPCN estamos convocados y convocamos a nuestros compañeros para que se haga visible este reclamo, ya que no es el primer día que estamos en esta situación con el corte de agua, siempre hay poco suministro, entre otras, digamos, incomodidades en las que nos encontramos trabajando. Hoy particularmente se ha cortado totalmente el suministro de agua y aparte están haciendo acarrear agua a compañeras del sector de mayordomía de un caño que está afuera del edificio, ¿sí? O sea, somos más de 400 trabajadores, más el público que ingresa, es una cantidad enorme de gente para un solo baño y en esas condiciones. ¿De cuándo registran la escasez de este recurso? Ya desde la semana pasada hubo también, así, hay mucha escasez de agua, diré, desde, no solamente la semana pasada, siempre se registran en el otro baño también que funciona la DPA, en el área de liquidaciones que es el primer piso, también es muy retirado el corte de agua que todos los días nos encontramos. Bien, y ahora, ¿qué dicen las autoridades en este caso? Incluso nosotros podemos observar que todos están, por lo menos en el patio, algunos están como vociferando para que otras personas se acerquen, quizás los responsables no salen de sus oficinas. A ver, presentamos una nota a la doctora Poggio, ¿sí? A las 9.25 de la mañana y a las 10 nos pidieron que le presentemos otra nota a la directora, a la contadora Leitón, presentamos la nota, la secretaria, ¿sí? Romina Salinas salió, nos dijo que no nos vamos a retirar y que sigamos trabajando. Ese fue el comunicado que ella expresó. Nosotros no podemos seguir trabajando en estas condiciones, no hay agua, somos muchísimas personas y no es la primera vez que pasa. El malestar que nos lleva a convocarnos acá en el patio no solamente es por lo que no nos atiende la directora general, sino también es por la forma en que nos contestan. Nos contestan, no, ya le dijimos a los chicos de mantenimiento que acarreen el agua. No es justo que una mujer lo haga, tampoco no es por una cuestión de género, porque la mujer o el hombre lo haga. Es una cuestión inhumana que nuestros compañeros estén acarriendo agua desde el patio de afuera para tirarnos en el inodoro. No solo son las personas de acá, de la oficina, son personas que vienen del interior, maestros, personal de servicio, o sea, no solamente nosotros ocupamos el baño, solamente la gente del interior. Y son las formas por las que nos tratan. Fuimos, hicimos lo medianamente ético, fuimos, presentamos la nota, dimos tiempo, fuimos, presentamos la nota, dimos tiempo, y seguimos acá sin que nadie nos dé una respuesta. No es porque no queremos trabajar, es porque nos merecemos trabajar en buenas condiciones. Somos trabajadores administrativos que cobran 200.000 pesos, estamos por bajo, no somos indigentes, somos pobres, somos pobres. Y necesitamos trabajar en condiciones. No es que no queremos trabajar, nos merecemos trabajar en buenas condiciones. ¿Se sabe cuál es quizás el inconveniente o qué es lo que genera que no haya agua? No, y los trabajadores no tienen que estar preocupados por cuál es el inconveniente puntual de que por qué no hay agua. Acá, como dice la compañera, y lo dice con mucho acierto, los trabajadores estatales, yo soy afiliado a ATE, conjuntamente, acá se está dando algo muy importante, que conjuntamente las compañeras de UPCN y un compañero de ATE, conjuntamente todos estamos bajo el mismo reclamo. Queremos trabajar bajo mejores condiciones. ¡Gracias!